El niño travieso de cinco años terminó con la cabeza atrapada en una olla de presión en la India. Allí ven como los bomberos usando una sierra picaron el metal para romper la cacerola. Al parecer el bebé estaba en su casa jugando y decidió ponerse la olla como un casco. Los socorristas tardaron una hora en liberarlo y el niño salió ileso de esta odisea. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.